ya van creciendo están gordos y la mocha y la mocha en negro el guaco que hermosos hermosas y bien gorditos y bonitos y agarrar a morder no más si están gordos gordos los baños pero luego nomás en cuanto a los baños se van y se tiran allá y ella es la mamá la loba y ya a capolín ya lo esterilizamos ya anda bien contento ya fue papá de 10 niños así que siguiendo la mamá pero qué curiosos qué curiosos ella está bien curiosita la mocha así le pusimos mocha ah qué quiere capolín qué quiere capolín y bueno ya saben estamos caballeros michi aventureras michi aventureros adopte no compre ya nosotros nos quedamos con ellos tres los otros siete pues se fueron en adopción y nos íbamos a quedar con cinco porque pues nadie quería dos perritas así como el color de la mocha pero si se les llevaron entonces pues ya no más que nos quedamos con tres y el capolín y la loba son cinco y como quince 17 17 gatitos así que bueno es lo que hay y bueno adopte no compre